Música Aquí en el cafecito de la mañana, bueno pues le tenemos una excelente opción para usted señora que es madre de familia y que bueno, quiere preparar a sus hijos algo rico, rápido y saludable Le damos la bienvenida al nutriólogo Esteban Villanueva, está aquí con nosotros Hola Esteban, muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días Pepe, muy contento, muy bien, gracias a Dios Hola Valeria Hola Qué milagro que trajeron a Valeria aquí a mi segmento, ¿eh? Sí, ahora le tocó a Vale Bueno, el día de hoy les traigo una deliciosa gelatina Bueno, la gelatina es uno de los snacks preferidos por nosotros los nutriólogos una colación preferida por nosotros los nutriólogos porque le podemos dar a los clientes que tenemos, a nuestros pacientes en control y pérdida de peso un alimento que les dé la sensación de saciedad, de sentirse llenos pero con un contenido calórico muy muy bajo Entonces, bueno, una taza de gelatina te va a aportar alrededor de 22 calorías de las cuales 2.2 gramos van a ser de proteína Si te fijas, por una taza el consumo de calorías, Valeria, es muy poquito y la persona pues se va a sentir lleno al consumirlo ¿Qué vamos a necesitar? Rápidamente los ingredientes ahí en casita vamos a necesitar solamente agua el sobrecito de una gelatina, ya sea del sabor de su preferencia y también vamos a necesitar como molde, donde vamos a depositar la gelatina la cáscara de media sandía entonces no vamos a necesitar un recipiente más que la media sandía ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si empezamos a prepararlo? A ver, dime, te voy a ayudar poniendo toda esta sandía aquí en este recipiente Ok, vámonos por partes, Valeria, no te me adelantes ¿No? No Vamos a poner a hervir, esta gelatina se prepara en tan solo 3 sencillos pasos Vamos a poner a hervir 2 tazas de agua Una vez que el agua comience a hervir, le vamos a apagar al fuego y vamos a depositar el contenido de nuestra gelatina, el sobrecito Ok Vamos a disolverlo perfectamente y una vez que se empiece a enfriar, le vamos a agregar una taza y media de agua fría Ok Posteriormente, bueno, lo que yo voy a estar haciendo esto, Valeria tú, tan a comida, tan linda como siempre, me vas a ayudar con la sandía y la vas a limpiar perfectamente y me vas a dejar la cáscara ¿Ok? Y posteriormente y al final, vamos a depositar la gelatina en nuestro recipiente y la vamos a meter al refrigerador Muy sencillo Muy bien, muy sencillo Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Manos a la obra, Esteban Manos a la obra Aquí tenemos ya nuestro agua hirviendo Le apagamos al fuego Sabemos que este es un snack rico, rápido y saludable, Esteban Y de hecho, qué bueno que nos estás preparando este snack porque yo tengo una duda La semana que estuve visitando a Ale A nuestra Ale Durán, que tuvo a su bebé en el hospital Vi algunos platillos y recordé que siempre las personas que están convalescientes que están en recuperación en los hospitales, siempre les dan gelatina Dime por qué es eso Ok, mira, la gelatina forma parte de la dieta blanda Ajá Ok, entonces cuando una persona es sometida a alguna cirugía Ok Sobre todo que tiene que ver con los órganos de la cavidad del abdomen Ajá Pues está un poquito delicado Ok Su motilidad a veces se detiene o es mínima Ok Entonces para no someter a un alimento tan agresivo o sólido como las proteínas de la carne, el pollo Ajá Se comienza con una dieta blanda o líquida Ajá Y bueno, pues la gelatina es un excelente alimento para empezar a rehabilitar a los pacientes Ok Una vez que... Yailu, ¿cómo vas allá de qué lado? Ya llevo la mitad Muy bien Para que no desperdicie la sandía Ajá ¿Recuerdas que hace poquito traje un snack con sandía, Pepe? ¿No te acuerdas qué llevaba? Eh... Yo te ayudo Sí, ayudo Sóplamela Era una taza... Tú eres muy bueno por soplármela, sóplamela Bueno, se lo vas a soplar a Valeria Ajá Porque ella no estaba aquí cuando hice ese snack Entonces... Vamos a utilizar una... Para que no desperdicie la sandía Vamos a... Ok Vamos a utilizar una taza de sandía Lo que sí, espérame, espérame Lo que sí me acuerdo que la sandía dijiste que era muy buena para las personas que... Tenían por ahí problemas de disfunción eréctil Ándale Muy bien Eso Mira qué bueno De eso sí te acordaste De eso sí te acordaste Sí, eso sí Entonces vamos a utilizar una taza de sandía Ajá Dos cucharadas de queso feta Sí Y hojitas de menta Ah, ya Un poquito de limón Y este snack, pues son menos de 200 calorías Y te va a ayudar bastante Y pues no desperdicias la sandía Una vez que diluimos perfectamente la gelatina Vamos a utilizar taza y media de agua Ok Con permiso, Valeria Propio Taza y media de agua Es agua fría Ok Oye, es bien sencillo preparar la gelatina, ¿verdad? Súper sencillo ¿Sabes por qué escogí este snack también? ¿Por qué? Pues tiene un alto contenido de colágeno Ok Esta sustancia se encuentra en tejidos de animales Ok ¿Qué tipo de tejido? Pues en la piel Ok En los huesos y en los tendones Es rico en minerales, en sales minerales ¿La gelatina? La gelatina ¿A poco? Y también en proteínas, en compuesto también como arginina y obviamente el colágeno Ok Bueno, y estos tejidos, ¿a dónde crees que van a parar? ¿A dónde? A nuestras articulaciones Vamos a preguntarle a todos ¿A dónde, Esteban? ¿Qué aplicados vienen en el día de aquí? ¿A dónde, Esteban? ¿Qué te cuesta comportarte, Pepe? Me siento como en la escuelita Ustedes no, muchachos ¿Verdad que sí? ¿Qué me voy a sacar, maestro? Vale Ok Continúa con este tema porque sinceramente ya dejando el riegue un rato, un rato a un lado A mí se me hace bien interesante este tema La gelatina te ayuda para las personas que están batallando entonces con las articulaciones ¿Sí? Por ejemplo, si alguien está tomando glucosamine, que supuestamente se recomienda ¿Tú recomiendas la gelatina en lugar de la glucosamine? Sí, mira, puedes utilizar tanto el glucosamine o glucosamina, en español, con la gelatina Yo prefiero siempre utilizar los compuestos con el alimento ¿Por qué? Porque dentro del alimento te protege contra las agresiones del estómago Ingiere los alimentos y se encuentran primero con el ácido gástrico Ok Ácido clorhídrico Ok Que produce el estómago Entonces ahí se comienza a desbaratar parte del compuesto Y luego después, de aquí a que llega A donde se va a absorber el compuesto, que es en el intestino delgado Pues ya no llega completo Ok Entonces si lo consumimos con el alimento Haz de cuenta que va como protegido Ok, muy bien Oye, pero espérame ¿Todos los días ingerir gelatina no te hace daño? No, porque si te fijaste por una taza son 22 calorías Ok, pues perfecto Te puedes aventar hasta 4 tazas y son menos de 100 Órale, pues perfecto Entonces muy bien A ingerir gelatina, señora Señora, usted que está ahí en casa y te está batallando con las articulaciones Pues ahí está Sin azúcar, obviamente, ¿verdad? Es light Obviamente te va a aportar poquitas calorías porque tiene proteína, tiene colágeno Muy bien Ok Excelente Y pues la proteína tiene calorías, pero muy poquito Adelante, échale Oye, vamos a, ¿qué vas a vaciar aquí? Ya nomás vaciamos la gelatina Ajá En nuestro molde Quimo, el agua fría ya la vació hace de ratito Quimo Ya, ya la vaciamos Es que está Quimo que cae el agua fría aquí ahora Y ahí le que ya lo pusimos Sí, que ya, 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 ya Ya lo pusimos Quimo Oye, ¿dónde es que estamos preparando esta gelatina, este snack? Lo estamos preparando en una cocina de Cocinas Integrales Deluxe Y es que si usted requiere una cocina nueva Bueno, pues sabe que acérquese con los expertos en la materia Porque en Cocinas Integrales Deluxe manejan los mejores materiales importados y a muy buen precio Usted también déjese consentir por los expertos Tal vez usted vio en una fotografía, en una revista Dijo, ah, pues a mí me gustaría una cocina como esta, esta que está aquí en la fotografía Lléveselas a ellos y le van a hacer un presupuesto Completamente gratis, sin compromiso Usted también viva Deluxe El placer de elegir siempre lo mejor ¿Y qué crees, Pepe? ¿Qué creo? Ya quedó tan rápido Así de rápido quedó esto Ay, el vaso de mi abuelita, aquí continúa El vaso de mi abuelita Abuelita, ven por tu vaso del mole ¿Te acuerdas del vaso del mole? Aquí está, pero está muy bien guardadito ¿Cómo vamos, pues? ¿Listo? Ajá De esta manera tiene que quedar más o menos Podemos utilizar como molde Como molde cualquier otra fruta ¿Qué tal? Oye, qué padre Ya, ya quedó Listo Ahora, lo padre y lo divertido de esto Es que nomás lo rebanas Ok Bueno, vamos a quitarlo del plato Oye, en lo que lo rebanas Muchísimas gracias a las personas que se comunican con nosotros Cumpleañeros, tenemos Mari Álvarez Dice, quiero mandar una enorme felicitación a mi nietecita Emilia Victoria Valles Valverde Por su primer añito Dios me la bendiga A su abuelita Mari Álvarez Felicidades Pablo Duarte Buenos días Pepe Y Vale, quiero mandar felicitaciones a mi prima hermosa Que está cumpliendo 14 años Felicidades por su programa Y Vale, muy atractiva Que estás muy atractiva Como siempre Te mando un saludo Ay, muchísimas gracias Qué lindos Un beso Y Bet, dice Saludos a mi hijo Carlitos Hernández Que cumple añitos el día de hoy Yolanda Vázquez Hola, muy buenos días Pepe Me podrías felicitar a mi hija Adriana Rojas Que hoy cumple 17 años Que hoy cumple 17 años Y si pudieran mandarle un beso malvado Gracias Claro que sí A ver, ¿cuál es la mía? Quiere un beso malvado para Adriana Rojas Que cumple 17 años Ya, 17 años Ay, tan chiquita No, ya alcanza el timbre, ¿no? Pues, hasta los 18 Ahí está, mija Con mucho cariño para ti Por tus 17 años Felicidades Además que La mamá lo pidió Me dio permiso Lety Márquez Dice Buen día Quisiera que le mandaran saludos A mi hija Sofía Torres Que cumple 15 años Sus 15 primaveras Que sepa que la queremos mucho De parte de su mami Lety Márquez Oye, muchos compañeros El día de hoy También quiero aprovechar En este momento Quiero mandar un saludo Muy, muy, muy especial Lleno de amor Lleno de cariño Y sobre todo Lleno, pues, de mucha buena vibra Para una personita Bueno, pues, que está Pues, está pasando por una situación Un poquito difícil Y es una de nuestras Fieles y leales Seguidoras Del Cafecito de la Mañana Y en los servidores Bueno, pues Yo me siento bien feliz De haberte conocido, mija La conocí gracias a este proyecto Del Cafecito de la Mañana Sé que estás pasando por una situación difícil Pero te mando Muy buena vibra Te mandamos muy buena vibra Todo va a salir muy bien Para Esperanza García Un besote, mija Todo va a salir bien Écharle ganas Y ya sabes que aquí estamos Confía en En quien tú creas En Dios En los ángeles Y, pues, a echarle ganas Pa'lante, mija Hay todavía Mientras hay vida Hay esperanza Mira como tú Esperanza García ¿A que sí? ¿Ya? ¿Quedó? ¿Qué te parece? ¡Ay, qué padre! No necesitas un plato Nada más lo tomes Lo tomas Y disfrutarlo ¡Órale! A ver, yo quiero la Regalarle a nuestros compañeros ¿Quién va a querer? A ver, ¿quién quiere? Pues muchísimas gracias Esteban Buenísimo este snack Rico, rápido y saludable ¿Dónde te encontramos? Si queremos ir contigo Que nos hagas una dieta Que nos revises Y demás, ¿dónde? Estoy en 360 Fit Center Somos vecinos del canal 44 Avenida Gómez Morín 8130 Teléfonos son 648-50 Y 360-648-2960 No necesitan ser socios De 360 para que yo los atienda Si tienen un correo Pues me pueden escribir Nutrición360fitcenter.gmail O enutriólogo.gmail También tengo una fanpage Ahí en Facebook Es Ed Esteban Nutriólogo Todo junto Enutriólogo en Facebook Ok Cualquier duda que tengan Por favor, si tienen alguna inquietud Me gustaría contestar Una pregunta al aire Cada semana Escríbanme Y con gusto Pues le damos Le damos solución Le damos seguimiento a eso Pues muy bien Muchas gracias Esteban Muy rico, ¿eh? Ya me estoy terminando la gelatina ¿Te gustó? Ya bien adelante Te voy a hacer caso A consumir gelatina Todos los días Gracias, ¿te gustó? Sí me gustó Mira, ya que se me la acabó Gracias Esteban Vámonos a una pausa Regresamos Tenemos manos ¿Se va? ¿Hay algo más? Saludos Vámonos